Hay mujeres que tienen predisposición genética por el gen BRCA1 a padecer cáncer de mama y, coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, animamos a todas las mujeres a realizarse esta prueba. Esto podría poner en preaviso a aquellas que lo presentan y podrían tomar la decisión que tomó en su día Angelina Jolie y ahora también la actriz Cristina Aplegate, que ha decidido realizarse una doble mastectomía, tal y como lo acaba de confesar durante una entrevista en el programa Todai. Hace dos semanas me sacaron mis ovarios y mis trompas. Mi prima falleció por culpa de un cáncer de ovarios en 2008, y yo puedo prevenir eso. Esa fue mi manera de tomar el control sobre todo, aseguraba la actriz, que hace nueve años ya se enfrentó a esta enfermedad y la superó, aunque el miedo de que se reprodujese siempre la ha marcado desde entonces. 5 rostros populares que superaron el cáncer recuerdan a Bimba Bosé J.M. Pese a que la muerte de la modelo y artista ha supuesto un duro mazazo, estas 5 mujeres son un ejemplo de que el cáncer de mama no tiene por qué ser un sinónimo de muerte es un alivio, es una cosa más que descarto. Ahora, esperemos que no me pase por encima un autobús, trato de restarle hierro al asunto y tensión a la entrevista para mostrar a las mujeres que pueden anticiparse a esta enfermedad. Es una decisión difícil, pero a ella le ha ofrecido tranquilidad y una optimista visión de futuro. Ella es portadora del gen mutado BRCA1, que la predispone a padecer este tipo concreto de cáncer. Este gen es hereditario, por lo que hay una alta probabilidad de que su hija de 6 años también sea portadora, aunque aún le quedan muchos años para enfrentarse a esta problemática. Las probabilidades de que mi hija sea BRCA positivo son muy altas. Estoy haciendo todo lo que puedo, pero sé que en unos 20 años, ella tiene que empezar a hacerse estudios. Espero que para ese momento haya avances, porque me rompe el corazón pensar que ese escenario sea una posibilidad en su vida, aseguraba preocupada la actriz, que ha querido mostrar su ejemplo en un día tan importante como es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Día Mundial contra el Cáncer de Mama, 16 mensajes positivos de famosas que lo superaron Raúl Liguera este 19 de octubre es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, un día señalado en el calendario para concienciar a las mujeres en la. Gracias por ver el video.